Son 6, 10 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a de nuevo en la mañana, somos ruido para tus oídos, somos ruido para tus oídos, maldita quita lo que duele, duele mucho ruido en mis oídos Miguel Arias, Guillermo Díaz y que les habla Luis Chaten, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto, ¿cómo están? ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿qué tal todos? Fantástico, genial, ya listo para comenzar, bueno, con esto nos despedimos, fue un excelente programa de hoy, queremos de verdad agradecer la sintonía y pues nada, lo mío me lo depositan en la cuenta Sí, bueno, si lo mío lo pagas tú en la mía, por cierto te voy a dar el número Claro, claro, encantado, oye, emocionantes noticias para comenzar el día, fantásticas noticias, pero sobre todo eso, emocionantes, emocionantes, no todas las noticias emocionan, esta es una noticia que emociona Y creo que es la mejor forma de comenzar la jornada noticiosa de hoy La reina Beatriz de Holanda abdicará en favor de su hijo Guillermo Sí, vale, realmente ¿Va a abdicar en favor de su hijo Guillermo? Para la presa de la revista Hola ¿Y una argentina será reina de Holanda? Ay, Dios santo, la reina Beatriz de Holanda Ay, santo cielo Abdicó Por el amor de Dios, en favor del niño Sí, sí, en favor del niño El niño que tiene como casi 50 años ya La reina Isabel de Inglaterra dijo, ay sí Pudo haberlo hecho, las cosas pudieron suceder diferentes Pudo haber abdicado en favor de su hermano Raúl No, no hay hermano Raúl Claro No lo sabe, no lo sabe, los holandeses son muy liberales Pero te digo, ahora que máxima que es una argentina va a ser reina de Holanda Puede hablar de igual a igual con Isabel y ahí arreglamos Malvinas Bueno, ojo, ella es reina consorte, ella no es reina Sí, consorte que pegó el reinado Este muchacho es un vaciloga Este vino este año en la onda del suéter de Roland Carreño Disculpen, pero hay millones de argentinos Mucho antes que Roland Carreño Ah, vas a decir antes El suéter sobre los hombros Y así con Tipo Luis Perdomo Además Roland Carreño usa sacos Es muy Luis Perdomo Sí, señor ¿Quién es Luis Perdomo? Un excelente diseñador venezolano Un fantástico diseñador venezolano Un programa que empezaba en pelotas también Tiene tiempo vistiendo a gente, claro Sí, claro Un programa que se llama En Pelotas, Guillermo Hay que revisar los audífonos a Guillermo En Canal Plus Así es Es correcto ¿Cómo se llama esto? Inter Inter Yo estuve en ese programa Bueno, no sé si debas, pero es bueno que sepas quién es Son las 6 y 9 Miren, este muchacho entonces va a ser el nuevo hombre El nuevo rey De Holanda Holanda tendrá un nuevo rey Así es la cosa Fíjate, eso se decía ya hace muchísimo tiempo Porque, por ejemplo, la princesa La reina Isabel debería abdicar en favor De Carlos de Inglaterra O sea, de su hijo Claro Este, porque en realidad Se dice que es uno de los primeros De los hombres mejor preparados Para reinar Inglaterra, ¿no? Y fíjate tú Ya esa señora que tiene tanta edad y tal Y el hijo que ya es abuelo Y todo el cuento Y lo que haga falta Pero la gente, los mal hablados En Inglaterra En la, ¿cómo se llama? En la peluquería Ajá Dicen que está aferrada al poder Sí, bueno, al reinado por lo menos La reina Que está aferrada al poder Bueno, pero igual va a tener poder Y igual ella es reina de una cantidad de cosas allá A mí, como sea, a mí siempre Carlos me ha parecido así como un hijo de mamá O sea, uno de esos papi papi Tú dices Ajá Oye, con todo el respeto que el papi nuestro de acá merece, ¿no? El papi papi nacional Pero No, bueno, no, pero Pero, pero Es el propio, o sea, tiene pinta así de papi papi Sí, uno tiene que saber cuándo retirarse Es decir, y me parece muy bien lo que hizo la reina holanda Claro, darle paso al hijo Pues claro Mientras sea joven y pueda afrontar las cosas y tener iniciativas Y ya lo que quiere es aprovechar unas vacaciones y recorrer el mundo Y en 75 años Claro Sí, la reina Isabel tenía 75 creo que cuando Bueno, no sé No sé qué atiende la verdad Pero tiene como 50 Y sería bien raro que supiera La reina Isabel es reina desde 1952 Mucho antes que Fidel ¿Cómo sabes tú eso y no sabes quién es Luis Perdomo? Por ejemplo Bueno, porque lo tengo en Wikipedia Déjame buscar a Luis Perdomo En Wikipedia también aparece Luis Perdomo Ahí voy con Luis Perdomo No, no, tarde, tarde Espera, ¿estamos hablando de la reina o de Luis Perdomo? Estamos hablando de Luis Perdomo No, estamos hablando de la reina Y de Luis Perdomo Pero en el momento de Luis Perdomo Sí Miren esto ¿Cuánto comienza la cosa tuya hasta allá del turismo? Ya empezamos ¿Ya empezaste? ¿Ya está abierto? Ajá Ya ha comprado casi a todos Ya construyendo, mira Guillermo el constructor Estoy construyendo el proyecto Quiero construir el fin Cachín, cachín Están diseñando Están haciendo el proyecto Exactamente Por fin, ¿cuántas habitaciones? ¿Cómo se llama este novio tuyo que tiene la plata? Sí, la plata, los billetes Son como dos novios Guau Sí, ajá Pero ve, ¿cuántas habitaciones va a tener ahora la cosa? Aspira 20 ¡20 habitaciones! Aspira 20, mínimo 10 Tiene que tener un novio, chavo Mira tú Juro, ajuro, ajuro ¿Por qué? Hemos sido burlados Primero fueron 6 Después 10 No soy nunca Ya van Mi nombre es un potentado Y nunca lo había dicho Después 10 Se lo tenía tan guardado Acá está Luis, perdón Antes del fin de semana Te garantizo Que estamos hablando ya De 46 habitaciones Madre mía Qué piscina Este sujeto Multiplica el dinero ¿Tú sabías eso? De una forma Ricardo, bienvenido De una forma intrigante Sí, sí, sí Madre mía Esto es amor Mira, pues qué bien Qué bueno que estés invirtiendo esa fortuna En una posada de 20 No, muy bien Además, invirtiendo en Venezuela Haciendo tú Dando un ejemplo Una persona que no... Pero ya sabes quién es Luis, perdón Yo ahora sí Lo estoy viendo y lo conozco Y nos hemos saludado, claro Pero él usa el suéter atado Yo lo tengo suelto Ah, bueno Que no te afecte eso Tu performance hoy Que puedas seguir adelante Con esa diferencia Y tienes que hacer Mira, 20 20, 20 20 habitaciones Aspira máximo 20 habitaciones 20 habitaciones Muy bien Mínimo 10 Invirtiendo en el país Muy bien Amo Venezuela Y por eso me quedo en Venezuela Trayendo divisas Amo Venezuela Y por eso se queda en Venezuela Así es Sembrando y cosechando Exactamente Mira, esto está muy bien, vale Está muy bien Yo, a mí me toma por sorpresa Claro, pero hay también que pensar En favor, nosotros Otro matenero Oye, somos unos patas en el suelo Tú y yo Sí Nosotros no podríamos pensar En hacer una cosa como esa No, no, no Realmente yo Esas son las políticas mayores, Miguel Claro, tú estás hablando ya de 20 habitaciones Son las políticas mayores Ya no es una cocina lo que necesitas para tener eso No, chico Espérate No, no Ni estamos hablando de papel contact de madera Eso que parece que piso de parqué No, ni tampoco No, no Ni, ni Estamos hablando de Estamos hablando de De churupo Estamos hablando de Big money Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, sí, pregúntoselo a Luis Perdón No, no, no Oye, pero ¿cuántas funciones fueron al final de aquí el monólogo? ¿What? ¿Cuántas funciones fueron al final? No, no, no Él tiene su No, no Eso fue el ensayo que hemos hecho Oye, pero Imagínate Yo tengo un capital Yo tengo un pequeño capital Ajá Que junto con un crédito Sí El mismo banco que me dio el crédito de la casa, muchas gracias Ajá Y lo pagaré, haré la posada Porque ahora en este momento están invirtiendo en turismo Están dando créditos para el turismo Lo voy a aprovechar Oro monetario ¿Estás viendo? Oro monetario ¿Estás viendo? Una persona que planifica su futuro Ah, no, yo sé O sea, primero fue Olivia, después fue la casa Ahora va la posada No, están pagando ¿Quién es Olivia, chico? Olivia es el vehículo que me trae y me lleva ¿Se llama Olivia? Olivia ¿Tú le tienes nombre a tu carro? Sí Sí, no le preguntes quién es Jacinto Mira, el No, no tengo Empezaron a pagar los intereses de los petrobonos Eso explica todo Ah, los intereses de los petrobonos Están pagando intereses de petrobonos Claro, claro Y el bol va ahí ¿Cuál es tu relación con Odebrecht? ¿Quién? Con Odebrecht Sí, sí, sí No, no, no La compañía brasileña El metro no pasa por ahí No, no Pero ellos hacen otra cosa Ellos construyen Te digo, es más La carretera está bastante golpeada Y ahí en Puente se está cayendo Mira, ya se está quejando Ya se está quejando Y en Puente se está cayendo Esa paranzota aquí Clásico Con la nueva administración de Azote Les aviso Camino con Pobuchira Y en Puente se está por caer Dilo, dilo, dilo con su nombre Dile Aristóbulo Aristóbulo Gobernador Flamante No, sin jalar No, pero No es necesario No, flamante No, porque flamante Porque acaba de asumir Y tiene que ser flamante Y tiene que ser flamante por eso Y porque claro Flamante se le dice cuando Cuando flama Cuando está Cuando está comenzando Ah, sí Claro Flamante 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 gobernador No necesita que te ponga un efecto de campanas Mientras dice eso De campanas No Lo importante es que le llegue el mensaje Ah Señor gobernador Hay un puente de vía Marilago Mi hermosísimo señor gobernador ¿Cómo? Mi hermosísimo Ahora es una vía nacional Eso es el gobierno central Eso es el ministerio de obras públicas Hermosísimo Ministerio de infraestructura y obras públicas Creo que sí Exactamente Bueno Exactamente A quien corresponde A quien corresponda Hay un puente de Boca Uchira Marilago Que se está por caer Y va a dejar a mucha gente incomunicada Sí, a ti te preocupa tu negocio Disculpame Mirá, no pensaba decirlo este año Por pedido tuyo Pero déjame decirlo Porque corresponde Obvio Tu negocio flamante Sí, es un flamante Es un negocio flamante Flamante gobernador Claro, claro Mira, aquí dice Una de las acepciones Por supuesto la que dice Guillermo Porque él domina el idioma muy bien Nuevo Una actividad o clase Pero también que arroja llamas Que arroja llamas Claro Que arroja llamas Flamante Que arroja llamas por detrás Y arroja llamas por delante O sea, tú estás diciendo que Aristóbulo lanza llamas No, también dice el nuevo La primera acepción del significado Habla de que eso es el nuevo gobernador Sí, el nuevo gobernador Como adjetivo lucido Respondeciente Estos son a 6.16 Bueno, de cualquier forma Ustedes sintonizan de nuevo en la mañana Y claro Esta es la mega Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Who knows what's best I know what's best Gracias.